¿Qué tratas de insinuarme con tus actos? A mí que te saqué de la amargura Engáñame si quieres que no engañe Espango que no mancha mi blancura No vayas a creer que estoy llorando Si acaso me ven triste por doquiera Tú sabes que las lágrimas del alma No brotan a mis ojos por cualquiera Confieso que te quise con el alma De ti mi corazón sin condiciones Y tuviste el coraje de engañarme Pagando mi cariño con traiciones Si fuera bien quitado de mi quena Tres frases que contengan brujerías Que vayas por el mundo muertendrita Y vivas mil años de hechicerías Y vivas mil años de hechicerías Y vivas mil años de hechicerías Confieso que te quise con el alma De ti mi corazón sin condiciones Y tuviste el coraje de engañarme Pagando mi cariño con traiciones Si fuera bien quitado de mi quena Tres frases que contengan brujerías Que vayas por el mundo muertendrita Y vivas mil años de hechicerías 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 ¡Bravo!